Se vio, don Evar, que yo no me equivoco casi nunca. Ja, se lo dije desde esta mañana, ¿cierto? Fíjese, ahí pasó lo que tenía que pasar. Servirme otro guardiánico a Delia. Pero esta vez doble, ¿oíste? A ver si me aclara la cabeza, porque lo que es yo no entiendo nada, pues. Esto lo que hace es oscurecerle las ideas. Pero usted verá, ¿cierto? Hola, don Milas, ¿le puedo decir una cosa? Claro. Yo de usted me iría detrás de Andrés ahí, pues, para evitar que él vaya a cometer alguna bobada grave, ¿cierto? Usted vio la cara que él tenía cuando salió. ¿Cómo debe estar ese muchacho por dentro? Pues, ¿cómo estará? Te agradezco mucho el consejo a Delia. Permesito, sí. No, 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 no. Es que hoy no estoy yo para dar explicaciones, sino para recibir abrazos, felicitaciones, hasta plata si quieres, pero nada más. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Está bien. Hoy no es noche de discusiones, sino de celebraciones, perfecto. Pero eso sí, no cuenten conmigo, porque por muy amigos que seamos este tipo y yo, yo no lo voy a alcahuetear semejante sinvergüencería, ¿no? Ni más faltaba. Sencillo, hablemos de otra cosa. Sí, sabe mucho. Una clase de amigos que me consigo yo sí son una maravilla, ¿no? Felicitarme a vos, Pangarita, que vos sí sabes ser amigo en las buenas y en las malas, ¿sí o no? Felicitarme, amigo leal, compañero fiel, brazo derecho. Felicitarme, Pangarita. ¿Sabes qué, monito? Yo creo que este señor o no está hablando en serio o le dieron algún bebedizo, alguna toma, yo no sé qué cosa, pero estoy seguro que mañana no se va a acordar ni de Rosa Molina, ni de matrimonios, ni de ninguna tontería de esas. Entonces, tomémonos el guarito, tranquilos. Pero Andresaín, ¿cómo vas a hacer eso? Hombre, por lo menos no se explica, me explica así lo que pasa. Pero como nada, a tirar a la vida. ¿Qué es esto, pues? Papá, que Andresaín, está como un loco, es que hay que sacar a la vez de la casa. ¡Pállate, hombre! ¡Pállate! ¿Qué es lo que le está pasando a usted a usted? Que se vaya, que vaya a vivir a donde quiera, pero en esta casa no se queda. No, señor, eso tampoco es. Ni más faltaba. Papá, yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Abel, pero él tiene todo el derecho de vivir en esta casa porque él también es hijo mío, pues. De manera que, a mí, un favor, Andresaín, coja las maletas otra vez, coja las cosas y... Un momento, un momento, un momento, ya mismo, pues. Yo no estoy borracho, ni estoy alterado, ni nada. Estoy tranquilo, estoy pensando las cosas con mucha claridad. Pero, pero, Abel, yo no puedo creer que usted lo siga recibiendo en esta casa después de lo que acaba de hacer. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no me cuentan si? Ya le dije que yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Abel, pues, pero no tiene todo el derecho de vivir aquí. Sí, además le cuento que ya yo estaba entrado en los planes de matrimonio, porque el padre Remírez me llamó y me contó que está haciendo vueltas. ¿Qué, Jesús? ¿A ver se va a casar? ¿Con Bella a las 11? Ya, Estrellita, ¿usted por qué no se entra así? A ver se va a casar, pero no con Bella, mija, ¿cómo se le ocurre? ¿Con Rosa, con Rosa Molina, cómo le parece, pues? Bueno, papá, le repito que yo estoy muy tranquilo y pensando todo serenamente. Y, Abel, en esta casa no se queda. Pues yo no sé, Cayo Pompilio, cálcule usted, a ver, yo creo que con una resbasta también puede traer músicos. Ya que va a haber fiesta aquí, pues que los trabajadores también tengan la suya. Así que ya es seguro, señorita, ¿de verdad se va a casar? Claro que sí, ya se lo dije. Y deje de preguntarme lo mismo, por Dios, que ya me está agotando la paciencia. Perdóneme, señorita, pero es como tan... tan... Bueno, en fin, usted sabrá muy bien lo que hace. Claro que sé muy bien lo que hago. Bueno, ¿qué más será? Esta es la lista de lo que hay que mandar traer de Medellín. Perdóneme una vez más, señorita, pero es que tengo una duda, ¿sabe? ¿Usted se casa es con el mayor o con el menor de los Medio Real? Esa lista está completa. Y recuerde, pues, todo tiene que estar listo por lo menos dos días antes. Claro que sí, señorita, aunque va a ser un poco difícil. Usted sabe, en las ferias aquí comienzan uno o dos días después del matrimonio. Y hay mucha gente haciendo encargos. Y usted depende que todo salga bien, callo, compilio. A ver, pues, reiner, ¿qué es que sabe vos de esto? A ver. Eh, hombre, muy poquito, pues. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Pues, hombre, a ver. Es temprano, pues. No puedo, hombre. Mira este golpe. Te patea, hombre. Te juro campeonato. Se abre cabeza. No, hombre, con la nariz, no, Reynel. Por Dios, con la frente, con la frente, así ve. ¿Me entendés? Con la frente, con esto. Ve, si vos conocieras un sobrino mío que tengo yo en Buenaventura, es más chiquito que vos, pero es un genio para cabecear. Eso va a ser un crack de las canchas, mi hijo, vea. Se llama Adelio, pero es tan bueno que yo le puse en maravilla. Pero vos, vos, si no, hombre, no vas a aprender nunca. ¿Qué tronco más tronco? Vení, vení. Me vas a hacer un gol. Si no lo haces, estás muerto conmigo, pues no vuelves a jugar fútbol conmigo. Voy a mirar para otro lado. Hacerlo. Ah, no, con ayuda de la ñoña, si cualquiera. El gol no vale, pues. Ah, no, sencillito, pues. Pues claro. A ver. ¿Qué va a pagar? ¿Qué más mío? ¿Cómo te parece que quedó? ¿Mejor que nuevo o no? Una uva. Bueno, ¿vamos para San Antonio o qué? ¿A San Antonio? Así que allá vamos con todo el trabajo que tengo aquí. Ah, sí, se nota. Ajá. Eh, buenos días, Bellarazonce y todo el día. Usted también va para San Antonio. ¿No ve que no me quieren llevar? Ah, no, sencillito, pues. ¿A ustedes como que se les olvidó quién era el dueño del carro o qué? Ah, claro, perdona, hombre, mono. Oíste, Pangara, trajeron las películas. ¿Cuáles películas vos? Como que cuáles, las que encargamos a Medellín para la maquinita de cine, hombre. Nos vamos a tapar de plata allá en San Antonio dando cine porque dicen que están de fiestas. Pues será otro día, mijito, porque las sales películas no han llegado de ninguna parte. Y presto, yo me monto a ver si no me dejan. Bueno, Pangara, si querés venir, cerrala la peluquería esa y te subí rapidito. No, peluquería, no, hombre. Barbería, barbería. Y ahí nos vemos. Bueno, lo que querás, pero rápido. Esto está que se camina solo, hombre. Dejamos otra vez, ¿oíste? Sencillito, pues. Véalo, pues. ¿Y ese es el que dice que se va a casar? ¿No sería que ya se le olvidó? Bueno, como que le entran sus dudas, ¿cierto? Ah, yo lo que creo es que sigue siendo el mismo brincón y desjuiciado de cuando se fue. Es como si no hubieran pasado ni unos 13 años. Si no fuera porque el mismo padre Ramírez me contó que Rosa Molina fue a verlo para ver el matrimonio, no lo creería. Eh, ¿y para dónde van aquellos en ese carrole? Es que casarse con Rosa Molina, hombre, nada menos. Es que yo lo que creo es que mi Dios me está mandando pruebas en vida para irme rebajando purgatorio. No, 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 con Rosa Molina o con la que sea, pues. Es un muchacho, pues, sin trabajo, sin oficio, sin nada. ¿Cómo diablos le ocurre casarse? ¿Y trabajo para qué? ¿Con la plata de Rosa tiene le sobra? Ah, no, 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 no. Pero mi hijo mío si no va a ser eso, juez. Mi hijo es de mantenido de una mujer. Y fue el diablo, primero muerto, ¿me entendés? ¿Y no sería que le dio algo? ¿Cómo hacía él? Ah, pues, no sé. Algún menjurje, algo, porque es que, a ver, no está en sus cinco. Eh, mirad, van como para la casa, ¿cierto? Y siempre es que me voy a pegar una asomadita a ver qué es lo que piensan hacer. Permisito, juez. Sí, eso tiene que ser. Oiga, don Eval, usted que cuando joven sabía de eso de bebeizos y de hierbas, usted sí debe saber qué fue lo que le dio esa mujer a Abel. Ah, porque para mí ese muchacho lo que está es embobado. Rosa, yo sé que ese día no me manejé muy bien. Y justamente por eso voy a ir a pedirle disculpas. Pero si usted me va a confirmar que lo que me dijo Abel anoche es cierto, pues, francamente, la que tiene que dar explicaciones aquí es usted. ¿Yo? ¿Explicaciones? ¿Y a usted? Ah, ni más faltaba. ¿Pero cómo estoy quedando yo, Rosa, entonces? Pero todo el mundo amaneció en el pueblo comentando ese asunto. Nadie entiende nada. Y yo mucho menos, claro. Usted sabe que eso a mí no me importa. Y si ya acabó bien, pueda, váyase. Porque tengo muchas cosas que... No, es que yo no he terminado, Rosa. Cuénteme, Abel ya sabe lo del contrato. Ya sabe que usted solamente lo quiere para tener un hijo. ¿Cuál contrato? No se haga la boba, Rosa, que usted sabe perfectamente que le mandó a hacer al doctor Echeverry un contrato para que Abel no tuviera derecho a nada de lo suyo. Eso no es cierto. Y además usted no tiene por qué meterse en esas cosas. Mire, Rosa, yo no sé con qué van a salir usted y el notario. Pero esto sí le digo, yo le voy a advertir a Abel. Y en cuanto él se entere de la marrulla que ustedes dos le están haciendo, ese matrimonio se viene abajo. ¿O es que cree que él se va a casar con usted por amor? Ah, pero mírenlo. Ahora resulta que quiere defender a su hermano. No, qué cosa tan conmovedora. ¿Le parece muy raro? Pues sí, al fin y al cabo es hermano mío. Sí, cómo no, su hermano. A ver, dígame por qué lo encontré medio muerto allí a la salida. Mire, Rosa, le voy a decir lo último. Usted todavía está a tiempo para arrepentirse y desbaratar ese matrimonio. No lo haga. Y yo me voy a vengar. No, por aquí no han venido. Ah, pues yo creí. Bueno, es decir, los vi que cogieron como para este lado, ¿cierto? Oíme, papá. ¿Y es verdad que Abel y Rosa Morina se van a casar? Eh, pero todo el mundo me pregunta lo mismo hoy, pues, como si yo hubiera alguna cosa. No, es que francamente, yo sí tenía mis sospechas de que Abel y Rosa Morina tenían por ahí algún enredo. Con razón, Andrés, ahí no está como está. ¡Sospechas como así, mía! Si vos oías alguna cosa y no me has contado, pues. Ah, pero es que no hay... ¡Oílos! Ahí llegaron, oílos. Muy vago. Sí, sí, tranquila. Oye, ¿qué hubo, papá? ¿Qué hubo, mijo? Vamos para San Antonio. ¿Qué? ¿A San Antonio es qué hombre? No, pues es que están de fiestas allá y a ver si hacemos algunos negocios. ¿Negocios? ¿Qué hubo, mijo? ¿Negocios, papá? El mono Montoya te tiene que decir algo. Yo voy a la casa de carro, pita y cositas, porque nos demoramos más de un día. ¡No, no, no! ¡Olé, no, no! ¡Olé, no, no! ¡Olé, no! ¡Olé, no! ¡Olé, no! ¡Olé, no! ¡Olé, no! ¡Olé, no! No me llevan a ningún lado. Bueno, ¿y qué opinas de lo que está pensando Abel? Pues, ¿qué voy a opinar? Que la vamos a pasar muy rico por allá, mientras yo me quedo aburrida en este pueblo. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando desde el matrimonio. ¿Del matrimonio? ¿Cuál matrimonio estrella? Pues, el de Abel. ¿Es que acaso vos no sabías nada? ¿Abel se va a casar? Y no es precisamente con vos, sino con Rosa Molina. ¿Qué, qué? ¿Con Rosa Molina? ¿Vos te enloqueciste, pues? No, yo no. El loco es él, no ve. Pero, pero es que no puede ser, Estrella. Además, ¿no dices que Rosa Molina se iba a casar con Andrés ahí? Ah, eso era antes. Antes de que llegara Abel, todos los planes se cambiaron. Ah, no, vos tranquila. Además, Abel, no era pa' vos, yo sabía. Ah, no, ¿y eso por qué? A ver, cuenta. Porque yo lo conozco muy bien a él y ustedes dos, mejor dicho, ustedes dos no cuadraban, ¿me entienden? En cambio, yo sí he visto que el que pues no le quita el ojo encima es el pángara. ¿Pángara? Pues quería ni lo soñé, ¿sí? No, pues yo siendo vos sí lo pensaba bastantico. De todas maneras, hay más hombres en este pueblo, ¿cierto? Y mejores que pángara. Bueno, ¿este es pa' qué? Pa' el reumatiz. Esto no se va a vender mucho por acá porque este clima es benigno. Aquí no da mucho esta enfermedad. Pero no importa, llegámoslo. ¿Quién quita que lo podamos vender, cierto? A ver, este... ¡Ah! Esto es una maravilla, vamos. Esta es la contra para la picadura de rabo de ají. ¡Ah! Claro que esto se debe vender menos porque hay que llevar la culebra para hacerle la prueba. ¿Oíste, pángara? ¿Vos te harías picarte una rabo de ají? Eh, na, este hombre, ¿por qué no te vas a picar vos? Que yo ya me dejé picar. Hice la prueba aquí, vea, en carne propia. Y esta contra es bendita. Eso es como con la mano de Dios, mejor dicho. A ver, ¿este es pa' qué? Parásitos. No hay ningún problema, mono. Parásitos. Yo con mucho gusto me encargo de cuidar la bella, pues. Es más, si querés, pues, le digo a Estrellita que la acompañe a Uruya. No, no, no. No hay necesidad, don Leonidas, ni más faltaba, eh. Es que mi día ya está muy grande. Lo que yo no quiero es que se me quede íngrima solita, ¿me entiendes? Eh, ay, María, pues, claro, hombre. No, a esa edad las muchachas corren muchos peligros, o sea, ¿para qué? Oye, este día es que se van a quedar muchos días por allá, ¿o qué? No, don Leonidas, uno o dos días nomás ahí a ver cómo están eso en las festicas de por allá. Y de pronto, por si no sale un negocito, ¿quién sabe, no? Oíste, hombre, a mí me da mucha tranquilidad que vos lo acompañes. Porque a vos te tengo como más confianza, ¿me entiendes? Y vos has madurado, pues, más que estos dos. Eh, por lo menos que a ver, pues, que a ver, la otra compra. Yo no sé, ¿o qué vos lo has notado, pues? No, don Leonidas, ese es el mismo de siempre. Lo que pasa es que ya no es el muchacho ese que usted conoció, sino todo un hombre. Y eso es lo que se le hace raro. Era un... Bueno, bueno, nos vamos, pues, porque nos coge la noche. Listo. Hasta luego, papá. Bueno, mijo, mucho fundamento. Oye, mucho fundamento. Sí, señor, la bendición, ¿me da favor? Pues, padre, el Espíritu Santo. Gracias, papá. Hasta luego, pues. Hasta luego, bueno, Leonidas. Mil gracias, oye. Hasta luego, mono. Vamos. Mucha seriedad, ¿no? Mucha seriedad, juez. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el quinientos y en el dos mil también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelo y estafado, contentos y amargaos, valorecidos. Pero que el siglo veinte es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todo manoseado. hoy resulta que lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio chorro, generoso estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. no hay aplazado, ni escarapón, los inmorales nos han igualado. si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que sea oscura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón, que falta de respeto, que arropello a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclao con el trame y va Don Bosco y la mía, Don Chicho y Napoleón, La Gata y San Martín, igual que en la vidriera y respetuosa de los cabalaches, se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache, de llorar la Biblia, pulpo a un calcón. Mira, bella, vos lo que deberías hacer es conseguirse un trabajo bien bueno aquí. Fíjese pues en mí, yo estoy trabajando con mi papá y estoy lo más contenta. Es que yo no sé, estrella, en Manizales hay muchas mujeres que trabajan, ¿cierto? Pero es que a mí no me llama la atención, ¿no? ¿Sabes qué es lo que prefiero? Conseguirme un hombre que me quiera y que se case conmigo. O no me digas que vos no has pensado lo mismo. No, si es que yo nunca me pienso casar. A mí no me gusta el matrimonio, querida. ¿Qué, qué, estrella? Que a vos no te gusta el matrimonio. No te gustaría, pues, tener muchos hijos y una casa que sea tuya. No, 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 ¿qué tal? No, pues, pues, en cambio, si me gustaría, le voy a contar. Yo quiero ser actriz de radio. ¿Qué, qué? Estrella, vos te enloqueciste. Ay, ¿y por qué? Ahora no me va a decir, pues, que nunca ha escuchado las aventuras de Charlie Pong. Ah, pues, sí, claro. Me da un poquito de miedo, pero cuando estoy aburrida lo escucho. Pero no me digas que vos querés ser actriz de ese programa, Estrella. Ah, no, de ese no, pero de otro quizás sí. Ay, no, 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 querida. ¿Querés que te dé un consejo? No se lo digas nunca a tu papá o no vuelva a dormir, querida. Ah, quién sabe. Así que vos se querés casar, tener muchos hijos y qué pensás vivir aquí en Fenicia. ¿Aquí en Fenicia? No, querida. Es que yo soy una mujer de ciudad, ¿entendés? Y no sé todavía si quiero que mi casa quede o en Manizales o que quede en Medellín. Claro que todo depende del hombre que yo escoja para que se case conmigo, ¿cierto? Ay, María, vos pareces tan segura. Ah, pues sí, eso sí. Estrella de usted segurísima, pero segurísima de que voy a encontrar un hombre que me saque de aquí. Dios quiera, querida, Dios quiera. Bueno, ¿ustedes sí creen que podamos hacer algo con este clínico? No me pangan a la curiosidad, puede más que cualquier aguacero. Vamos bajando a ver que esto está como bueno aquí. Bueno no es palabra, Jesús, Abel. San Antonio tiene fama de tener las mujeres más lindas de por aquí, ¿sí sabes? Así de sencillo. ¿Ah, sí? Entonces vos estás jugando con la hermanita mía o qué? No, no. ¿Ah? No, tampoco, hermano. ¿Cómo que tampoco? A ver, decía a ver. No. Decía a ver, decía. No, pues yo lo decía. No mentiras, hombre, mono, tranquilo que estás bien de culiado. Me alcanza a ser asustado. Bueno, nos tenemos que movilizar para llenar esto de gente aquí. Vamos a ver dónde es que nos vamos a instalar un momentico. A ver. Va a ser allí. Está seguro. Eso sí está bueno, ¿cierto? No le busques. Así es sencillo, hermano. Muy bien, damas y caballeros, señoras y señores, niñas y niños, préstenme, por favor, mucha atención porque lo que voy a explicarles ahora es algo que a ustedes les conviene sobremanera. Yo no soy lo que llaman un curandero, un yerbatero o algo, un dicharachero que anda por ahí con discursos y pócimas falsas. No, señor. Aquí donde ustedes me ven yo soy el representante legal y directo de los famosos laboratorios alemanes. Rugen. La casa europea más prestigiosa del mundo entero y de parte de Osearía. Aquí en esta maletica tengo para todos ustedes las muestras. Vengan, no se vayan, por favor, señores, que tengo las últimas muestras de las realizaciones Escúchenme. Tengo un aula... Fumar es un placer genial, sensual, fumando espero al hombre a quien yo quiero tras los cristales de alegres ventanales y mientras fumo mi vida no consumo porque flotando el humo me suele adormecer. Tendida en la Cheslow fumar y amar. ver a mi amante solicito y galante sentir sus labios besar con besos sabios y el devaneo sentir con más deseos cuando sus ojos veo sedientos de placer. por eso es tanto mi bien es mi fumar un edén dame el humo de tu boca anda que así me vuelves loca corre que quiero enloquecer de placer sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor a mi se me está pareciendo la virgen del carne o es Sarita Montiel quieto amor quieta margarita quieto amor quieta margarita cariño tantal encio cay star encio Gracias por ver el video.